Así que muy bien, Jimenita, que te gustaría comer arriba del señor Adrián Suar. Ya vas a tener oportunidad, te digo, ¿eh? No sé. Creo que no. Lo vamos a invitar, lo vamos a agarrar de las manos y las patitas. Dale, y le hacemos un sushi arriba. Vení, sentate, que nunca te pudiste sentar en la mesa conmigo. Con vos nunca me senté a la mesa, es cierto. Este va a ser tu único momento que te senté. No hay que ir a lo que se siente de este lado, ¿eh? Yo creo que si viene la abuela, no te va a invitar. ¿Vos decís que no? No, no. Me trato re bien. Sí, te trato bien. Me tenías miedo. Y me dijo que era fina, que me encantó eso. Te encantó la palabra fina. Porque sos tan torpe vos, que de fina no tenés nada. Qué feo, qué feo. Yo que te quiero tanto. No, yo también te quiero, pero... Torpe no, 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 no es la palabra. ¿No? Por ahí, qué sé yo, no sé. Algunas cosas, como por ejemplo, que tendía un día que recibí una hamburguesa de carne y recibí una hamburguesa... Primer día que te recibía acá. Es verdad. De vegetales y me di una hamburguesa de carne, ¿no? No, era un pastel. Ah, pastel, pastel. Era un pastel que alguien se clavó el de lentejas, pero no sabemos quién porque estaba muy bien... Y pasaron otras cosas. Bueno, la semana pasada fue lo de la alcoholizada. Sí, bueno, un taspié. Obvio. Taspié lo tiene cualquiera. Es verdad, yo no tuve ninguno. No, no, si yo soy perfecta y más al lado tuyo. Qué feo. Digamos que en la competencia de cocina siempre gané. No, no, no. Algunas, algunas tenías mucha gente que te apoyaba, pero no era verdad. Y bueno, yo voy comprando votos. Yo voy comprando votos. Tenemos este tape que vamos a ver, que es todo el paso de Jimena acá en este programa. Vamos a ver. Qué miedo, qué miedo. Jimena Monteverde, que está estrenando... Ay, sí, qué nerviosa. Jimena Monteverde. Que a Edu no le gustan las tazas que no, ya no la comas. ¡Sí! Estoy re mala. Estoy re mala. El celular que te dio. Así que tres huevos y con la misma taza vamos a medir dos. Qué bien, una mosca. Borrito, borrito, borrito. Para el día. Esta. Dos para vos. ¡Ah! ¡Te agarró! Ay, Dios, me agarró la lavandina. Si estoy re... La lavandina, ¿no? Freak out, freak out, freak out, freak out, freak out. Presta atención, que te estén dando una oportunidad. Sí, es verdad. Aprovechala. Gracias. Remame la receta. Tres huevos. Que tengo como media hora. ¡Cacao! Tengo como media hora. Pero cuando dicen, estirá, estirá y no... Son tres boludeces. Estoy aquí, Juanita. ¡Qué lindo! Jimena. Acá estoy hoy. Hola, brujil. ¿Se puede con harina integral? Se puede. Chicos, ayúdenme. Ayúdenme porque me están perjudicando. Se hace con cereales de chocolate. Estos parecen caquita de conejo, pero... La mesa va a tener que elegir. Sí. Muy bien. Y acá la producción me dijo... ¿Qué dijo? Que ese va a ser tu lugar porque tenés mejor luz y este solamente es para las lindas. Ah, perfecto. Mirta, por favor, yo quiero estar cuando estés vos, ¿eh? No me van a rajar antes. Yo te voy a enseñar una sola vez. Ay, voy a ser linda. El corte que hiciste... Es un bardo. Bardo, no importa. Pero no me dijiste porque sos guacha. Gordito, 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 gordito. Dejo de apretar, dejo de apretar y levanto. Que Dios te ayude. Ahí está. Bien, muy bien. Qué copete. Siempre te toca lo más grande a vos. Bueno, no sé. Pásame, más tintos de vino la pancha. Qué rico. ¿Puedes hacer todo? Decime ya. Se llama torta bomba de leche caliente. A la mierda. ¿Y para vos? ¿Qué? Nada. No pasa nada. No pasa nada. Qué bueno. Qué bueno. No hubiese sido lo mismo sin vos. Salud. Gracias por el cosecha tardía. Gracias, Gi. ¿La pasaste bien? No, la pasé muy bien. Qué pena. ¿En serio la pasaste bien? No iba a ser peor. ¿Qué pena? Estoy, decís vos. Gracias a todos. Gracias a... Primero, la producción por haberme convocado y por dejarme como la cocinera de la pandemia. Está bueno. Le pusimos mucha onda, mucha garra. Descubrí una persona increíble. De verdad, te lo digo. ¿Te descubriste a vos misma? A vos. A vos. A vos. A vos. A vos. Gracias, Gi. Gracias a esta mesa súper importante. Obviamente, gracias a Mirta. Gracias a Nacho, a Diego y a toda la producción que realmente me dieron un lugar que hace mucho quizás vengo buscando. Guau, te lo ganaste con toda tu simpatía. Muchas gracias a vos. A vos, Jimé. Y no cualquier persona se banca los chistes. Sos una persona muy segura de sí misma, una persona muy normal, muy de la tierra. ¿Para qué me desenchufo? ¿Qué? Sí. Y la gente va a aprender a querer mucho. Si bien este año te aprendió a querer, yo creo que la mesa es tuya. Ah, ya. Gracias. Salud. Salud por todos. Salud por un buen 2021. Gracias a Moni y a todas las chicas de la cocina que realmente me dieron una mano increíble. Tengo un equipo espectacular. A Ori, a Moni, a Mave, a todas que me dieron un lugar que es difícil. Y las quiero mucho y me llevo mucha gente querida. A Kari, a todas, a Uchi, tu amiga, a Gus, a todos. No me quiero olvidar de ninguno, a Tetito, a toda la gente, a todos los cámaras. Bueno, vos te ganaste tu lugar. Vos sos una genia, una simpática, una laburanta. Porque Jimena trabaja, no sé, ocho días, decíate qué tiene en la semana. O sea, no para, vas, vení, vive en la loma del... Sí, a la vuelta. Y siempre con simpatía, siempre con buen humor, siempre con regalos, siempre poniendo para adelante. Sos una genia, te ganaste un re lugar, puras palabras lindas, generosas, todo. Sos una linda. Así que... Muchas gracias a todos. Por lo mejor, para Jimena Monteverde, nuestra gran chef de los almuerzos y la noche de Mirta. Gracias. Salud para Jimena. Gracias. Mi invitada de honor, es que en verdad no quiso venir nadie hoy. Nadie quería venir hoy domingo, dijo, bueno.